Bueno, pues como habéis visto en el título, esta es la segunda parte del vídeo anterior de la preparación de la competición. Está grabado todo el mismo día, o sea que... Para que sepáis que lo he grabado todo en el mismo día, porque mañana me voy ya, directamente ya me voy. Y bueno, pues nada, os quería enseñar ahora los materiales que me voy a llevar, mallas de PVA, montajes, la estación de montajes que me he hecho casera, alarmas, carretes y alguna cosilla más. Así que nada, pues voy a empezar por lo básico, voy a empezar por las alarmas y los carretes. Como veis tengo un maletín, que son las alarmas que utilizo. Las alarmas que utilizo son unas Vortex, las V2. Son unas alarmas que te viene ya instalada, lo que son las antenas. Estas antenas, para las picadas laterales, para que no se te salga la caña de la alarma. Es todo lo que pasa que se puede desenroscar, si no te gusta, pues lo puedes quitar. Y queda aquí el agujerito y la antena. Bueno, pues viene el juego de cuatro alarmas. Vienen las cuatro alarmas, o sea, rojo, amarillo, verde y azul. Y bueno, y el receptor, pues es este. El receptor, pues, tiene las cuatro lucecitas y luego la función, pues, de volumen y encender y apagar. Es sencillo el equipo y la verdad que funciona bastante bien. Ha llegado a coger señal de 200 metros sin problema. Y bueno, este es el maletín. Lo que recomiendo siempre es que limpies las alarmas después de cada sesión. Al principio, cuando son nuevas, siempre las limpiamos todos los pescadores. Y cuando ya las tienes ya desde hace tiempo, pues ya te da un poquillo igual. Pero bueno, yo recomiendo siempre que las limpiéis por la tierrecilla que se le pueda quedar o la suciedad que pueda tener. Entonces, estas han sido las alarmas. Estas son las que vamos a utilizar, mi compañero y yo. Para cuando estemos durmiendo por la noche, pues, escuchar eso con el receptor. Luego, pues, ahora os voy a enseñar los carretes. Los carretes yo siempre los llevo en una bolsa aparte, para ellos solos, para que no se ensucien ni les entre tierra ni nada. Entonces, esta tierra es una bolsa de tela, que es de los zapatos. Podéis tener, pues, por casa. Y, pues, aquí llevo los carretes. Los carretes son los Xenius de Iridium. No sé si lo veréis bien. Y, bueno, llevan una capacidad de 420 metros de hilo. Que siempre es bueno llevar hilo por lo que pueda pasar. Porque podéis enganchar mucho o cualquier cosa. Entonces, pues, lleváis más hilo y así vais más seguros. Bueno, los carretes, pues, llevan un hilo que es un 0.35 de la marca Vortex. Y, pues, es el Vortex Flash. Que, la verdad, estaba barato y aguanta, pues, unos 11 kilos así. Que va a ser más que suficiente para los peces que vamos a sacar. Si es que sacamos alguno. Pero, bueno, siempre tengo la esperanza de sacarlo. Y, bueno, yo siempre lo que hago es doblar la palanquita esta. O sea, la manivela. Se la doblo. Y la pongo, pues, lo más pegada posible. Para que ocupe menos espacio. Y así llevo, pues, los dos carretes. Los llevo en la bolsita aquí adentro. Y, pues, no se ensucian ni nada. La verdad que una telita de estas, si no queréis gastaros una funda especial para el carrete. Y, bueno, pues, ahora va a pasar más que nada a las cosas que va a llevar en la mochila. Voy a empezar primero, pues, lo que llevo por la mochila. Más que nada. Para luego enseñaros las cosas. Llevo dos tensores. Que os enseñé en el unboxing. Son los de Forge Tackle. Y los he probado y va muy bien. No tengo ninguna pega ni nada. Y, la verdad, que funcionan excelente. Lo único que, para el precio que tienen, no llevan luz. Pero es una cosa que no me importa mucho. Siempre que quiero que me marque la picada trasera. Más que otra cosa. Si pescamos en la otra orilla del río. Luego llevo un recambio. Que os enseñé también. De 7 metros. De PVA. De 35 milímetros. Para la malla. Esta que tengo aquí. Que os he enseñado. La marca Castaway. También. Y, la verdad, que funciona una malla muy buena. Para el precio que tiene. Funciona muy bien. Tiene un prensador. El tubito y todo. Para transportarla sin que se moje. La verdad. Muy bien. Me han salido las mallas. La otra cosa que voy a llevar. Pues son plomos. Como os he dicho en el vídeo anterior. Llevábamos bastantes plomos. Llevábamos aquí como unos 20 plomos. Son de camuflaje. Los compramos así. Para que sean más disimulados. Son color así. Tierracilla. Y, bueno. Llevamos dos modelos. Que son estilo piedra. Y luego tenemos otros. Que tienen un agujero en medio. Y tienen como unos pinchitos aquí. Para que se agarre mejor al fondo. Pero, bueno. Eso es lo de menos. Así que, nada. Llevamos. Igual cinco plomos de estos de agujero. Y el resto, pues son todos de los de... De los que son como piedras. Y, bueno. La verdad que... Se nota bastante. Los plomos. Porque al ser de camuflaje no se ven tanto. Y, bueno. Otra cosa que vamos a llevar. Va a ser. Betadine. El betadine. Pues, en gel. Lo llevamos. Esto no es para nosotros. Aunque también lo podemos utilizar. Pero esto lo utilizo yo. Ya que no tengo antiséptico. Para curarle. Si viene muy mal. Le echo un poquito de betadine. Que me han dicho que sirve también. Pues, si no queréis gastar mucho dinero. Pues, tenéis de esto. Que... Que también le puede hacer el apaño a la carpa. Pues, luego otras cosas. Pues, llevamos... Tijeras. Llevamos tres tijeras. Otras. Estas son tijeras de la escuela de... Para los niños. Y estas, pues, las compré en una tienda de pesca. Bueno, me las regalaron. Son, pues, más... Más ligeras. Más fáciles de llevar. Y, bueno. Pues, esto es imprescindible. Si no, no podemos cortar ni hilos ni nada. Luego, pues, llevo una aguja. Que me la regalaron en el rincón del Carphysi. Es una aguja de Reed Monkey. Son unas agujas que creo que son nuevas. Que han sacado ahora a la marca. Que, pues, brillan en la oscuridad. Lleva aquí una lucecita. Bueno. Lleva aquí un material que brilla en la oscuridad. Bueno, va muy bien esta aguja. Así que vamos a seguir con esa. A ver. Luego, llevamos, pues... Por aquí sueltos. Se me callan todos los anzuelos. Llevo algún maíz flotante sueltos por aquí. Son de color rosa. Y, bueno. Para probarlos, pues, está bien. Y luego, pues, llevamos también... A ver si la encuentro. Una navajilla. Que es pequeñita. Para hacer los montajes con pop-up. Meterle... Hacerle un agujero con la navaja al boile y fondante. Y encajar el pop-up. Y nada más. Llevamos esto. Que son las herramientas así principales. Y luego, pues, por curiosidad, pues, llevamos un peso. Para saber cuánto pesan. Este me costó 6 euros y funciona muy bien. Tienes para ponerlo en kilos, en libras. Y en las unidades creo que son chinas o algo así. Y, bueno. Ahora lo que os quería enseñar. Creo que ya no tengo nada más por aquí adentro. La mochila, pues, una mochila normal y corriente de toda la vida. Del colegio, de lo que sea. Ahora os vamos a enseñar, pues, una cajita donde llevamos, pues, todos los materiales para hacer montajes y de todo. Llevamos por aquí en merillones, en merillones. Aquí abajo anzuelos. Y luego, esta cajita de aquí. Esta de aquí. Y esta de aquí llevamos topes. Aquí ordenados en distintos tamaños. Aquí más grandes, medianos y pequeños. Llevamos aquí anzuelos. Aquí abajo también. Aquí también. Y luego aquí llevamos, pues, algún montaje para hacer montajes. Alguna gomita, alguna microanilla. Y algún topecillo. Y nada más. Luego, también llevamos preparados ya los anzuelos. Se me olvidó deciros. Son de esta marca. Son del 2 y del 4. Los del 2 son bastante grandes para lo que vamos a pescar. Pero, bueno. No había de otros en la tienda. Y ya que he utilizado de estos, pues, voy a volver a coger. Porque no han, ni se han doblado, ni se han partido, ni nada. Y van muy bien. Son de la marca Cormoran. Y son los Uka Carp. Y son los Titan de Luz. Y bueno. Llevamos montados ya. Ahora lo que os voy a enseñar. Pues, ya los llevamos montados. Como veis. Esto es lo que os quería enseñar. Esto es un estuche. Esto es del colegio. Lo tenía por casa viejo. Y he decidido hacerme, pues, una estación de montaje. Para no gastar mucho dinero. Ya en una estación de montaje. Al final. Para llevar anzuelos. Como veis. Pues, me ha apañado aquí unas chinchetas. Me ha apañado 5 montajes. Estos son del 4. Y, pues, es un montaje high, normal y corriente. Y, bueno. Pues, los montajes son de unos 30. Bueno. Menos de 30 centímetros. Y la verdad que me funciona muy bien esta estación. Yo. Para lo que me costó hacerla. Pues, merece la pena para no gastarse ese dinero. Y luego, pues, aquí llevamos. El otro bolsillito. Pues, que llevamos. Otros 5 montajes. Estos son anzuelos del 2. Para los boilers de 24. Que habéis visto en el vídeo. En el primer vídeo. En la primera parte. Pues, llevamos estos. Así que, bueno. Luego, también llevamos por aquí. Os voy a enseñar. Llevamos. Más esmerillones. Aquí. Aunque ponga topes. Es de esmerillones. Y por aquí, pues, algún anzuelillo. Pues, igual. Para entretenernos. Para coger algún alburnillo. Alguna cosilla así. Y aquí, pues, nada más. La verdad que os recomiendo que hagáis una de estas. Porque va a salir mucho más barata. Si esto no utilizáis por casa. O lo tenéis. Pues, os recomiendo que lo hagáis. Y nada. Y así, entonces, tened que hacer una tercera parte. Preparando semillas. Y de todo. Lo que pasa que se está haciendo muy largo estos vídeos. Y prefiero hacerlo en varias partes. Para que veáis lo que hay que preparar para hacer una competición. Y nada. Os lo he enseñado todo detalladamente. Si me estás viendo una cosa. Ahora que lo he visto. Este hilo. Es el de los montajes. Esto es de 50 libras. No. De 45 libras. Perdón. Es de decathlon. 25 metros. 10 euros. Y aguanta 18 kilos. Y la verdad que muy bien. Y lo que aguanta muy bien. A la abrasión. Y todo. Y esto. Pues. Esto ha sido el vídeo. Y bueno. Ahora. Después de este vídeo. Pues. Os voy a enseñar cómo preparar unas semillas. Para llevarlas ya listas. Para cebar. Así que. Nada. Nos vemos ahora en la tercera parte. Y nada. Un saludo. Y ahora nos vemos. Un saludo. Un saludo.